arts estamos caminos frío, vaya debajo y bien el que nos hace empezar con sus pulpas que chuta carajo, está dando a mejorar el tiempo del iceu claro ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¿Qué pasa, Arasco? La cuña mala. Me costó pararlo, güey. ¿Cómo está, Miguel? Ah, cansado. Que me caí en nieve. Eh, no de pista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en la parte alta de Bayern Ead. Miguel, esto ya. Miren, ya está. Está con un poco de miedo, pero dice que va a poder. Dice que va a poder. ¡Vamos Miguel! Te sigo. Miguel cabrón, mira. Para la parte más alta, como les decía, voy a buscar a Miguel. Bajando, grabando. Ahí está Miguel. Se cayó. Ahí viene Miguel, esquiando. Agotado. Se pegó un pulazo. Porque está vivo. Muy cansado Miguel. Cansa mucho más bajar el caminante. Viste, güey. Mira. Un alto en el camino. Miguel. Cuenta en su naranja. ¿Cómo está bien la naranja? Muy buena. ¿Cómo fue la experiencia Miguel? Buena, hasta que subimos el último andar y ver. Hasta que subimos a Leveres. Me cagué de susto y se cura, güey. Subimos a Leveres con Miguel. Estuvo muy alto. Estamos aquí en la parte más alta. Miquel se quedó abajo. Estaba muy cansado. Estuvo a estar acá. La parte más alta va bien nevado. Realmente la vista espectacular. ¿O no, Miguel? Acordáis de acá, o no? Vamos a empezar a bajar. Esta es una pendiente realmente heavy, mira. La parte más alta va bien nevado. Así no se ve. Estoy bajando ya. No se vea, ¿no? Haciendo ese, como decía Miguel, pero nunca en su caso. Todo el mundo me mire. Qué buena la ambasada. O no se veas, yo le he bajado. Este es el final del Valle de Malta que va bien nevado. Realmente, sí la caña en vía acá. ¡Gracias!